Eres tan reservada, tan quieta y callada Me sabes convencer Y me enseñas caminos que están escondidos Por amor y por placer Se inflama la llama, sofoca, me abraza En forma natural Te entregas, me pegas, me amas, me amasa Como mujer fatal Eres tan reservada, tan quieta y callada Me sabes seducir Y tus ansias, deseos tan locos que a poco Me van a consumir Yo quiero tu amor a cualquier precio Quiero que me tengas tú así con todo arrecio Para sentirme envuelto en tus cabellos Haz de mí lo que tú quieras Yo soy tu hombre Tú mi mujer Eres tan reservada, tan quieta y callada Me sabes endiosar Y el exacto momento de nuestra agonía Sabes completar Con tus besos calientes tan dulces y ardientes Me sabes embriagar Tu encanto y antojo al momento de enojos Llegas a delirar Entre bocas nerviosas, risas y prosas Vámonos a querer Y rompiendo estas vidas de formas y cosas De amor y de tener Yo quiero tu amor a cualquier precio Quiero que me tengas tú así con todo arrecio Para sentirme envuelto en tus cabellos Haz de mí lo que tú quieras Yo soy tu hombre Tú mi mujer Yo quiero tu amor a cualquier precio Quiero que me tengas tú así con todo arrecio Para sentirme envuelto en tus cabellos Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Yo soy tu hombre Tú mi mujer 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 Yo soy tu hombre, tú mi mujer